Bienvenidos chavales, nuevo vídeo, hoy tenemos el sbc de héroe máximo 87 y obviamente lo vamos a abrir aquí con vosotros y a ver si hay suerte ha hecho alguna cosa interesante y usable y bueno aparte del sbc de héroe que lo dejaremos para el final tenemos aquí este de clan rice el señor arroz una carta que me parece espectacular encima la han puesto aquí el atributo este de estilo de juego plus de control de balón de paso firme que me parece muy bueno y aparte también tiene lo siguiente tiene el estilo de leñero tiene también aquí el de interceptor y tiene de bloqueo 87 en defensa físico 85 alto en defensa normal en ataque está muy bien esta carta de verdad está muy pero que muy muy bien chicos es que así encima tiene también tiene hasta buen pase tío pase corto 85 pase largo 86 y tampoco piden tanto vale te piden 125 mil monedas la cosa que a mí es que esto se me complica un poquito el hacerme el sbc de son claro si me hago a de clan rice ya el son me olvido de él porque claro que si no me quedo sin medias pero es que me está llamando mucho la atención así que seguramente que se pueda venir yo creo que me lo voy a hacer pero bueno voy a dejar la solución por si alguno se lo quiera hacer porque la carta me parece un espectáculo nos piden una plantilla 85 con un if y plantilla 86 vale así que buena un poco los jugadores como siempre por aquí hemos puesto aquí a lucy brons por aquí hemos puesto a odegar aquí tenemos a muller por aquí a luca modric aquí tenemos a rubén neves por aquí tenemos a small in tenemos aquí a ford tenemos aquí a sandra paños tenemos aquí a weir tenemos aquí error y para terminar tenemos aquí a campbell vale así esta plantilla de 86 y la última sería plantilla 85 un if y hemos puesto aquí a ben hacer por aquí hemos puesto a bono por aquí hemos puesto a error rubén neves tenemos aquí a scott por aquí tenemos a brand aquí tenemos a ford por aquí tenemos la carta de sour brun por aquí tenemos a gundogan tenemos aquí la carta del if vale señor alderweire el if y la última sería la carta de daily rachel daily así que nada realmente por lo que te piden me es un mcd súper completo y muy top de la liga de la liga inglesa vale así que cuidado con ese raíz y tiene cositas vale y bueno ya sabéis para mí me parece la pena yo creo que te están pidiendo me parece que está muy bien la carta y para mí sí vamos a lo importante chavales en mejora de héroe máximo 87 solamente una plantilla vale como estáis viendo aquí una plantilla de 86 de media no te pide infinidad realmente el precio del sbc actualmente están 74 bueno 74 mil monedas vale 74 acá y esto es todo lo que pues aquí chavales fijaros todo lo que tenemos aquí tenemos aquí a señor brolin tenemos aquí a campos tenemos a cool córdoba que web marquisio mac manaman nakata rui costa por lo tanto hay muchísima mierda de héroes hay héroes muy buenos y héroes que valen poquísimo pero esto es lo que hay es un sbc casino hay que jugársela no hay que jugársela yo ojalá me salgan los que están allá arriba no por ejemplo yo que sé un torre allá sería increíble el que me hace mucha ilusión sería ramírez obviamente pero bueno si me sale un que vuelve salen marquis un córdoba un cobro así pues estaría también fino la verdad un cat de vila gobo no sé veremos a ver si suerte chicos así que bueno me callo ya y vamos a ver el héroe asegurado chavales esperemos que sea algo decente venga vamos para allá lo abrimos pues ahí está mejora de lo asegurado chavales vamos a enviarlo plantio 86 ahí está lo enviamos todo fuera y ahí lo tenemos mejora de héroe máximo 87 asegurado por favor algo decente solamente pido eso algo decente venga vamos para allá ahí lo tenemos y vamos a la tienda chavales aquí ni escondite ni hostias directamente la abrimos y punto así que venga vamos para allá lo abrimos en 3 2 1 le damos por favor algo top tío japonés se mencionó nakata no supongo una carta oye pues no está mal del todo no es cuando va a dar la carta pero viendo todo lo que hay es usable chicos lo que una carta usable así que nada le daremos una oportunidad a nakata y a ver qué tal tío así que está bienvenido nakata al club no sé dónde pondré pero bueno bienvenido pues ahí está pasando una fotito aquí en la carta hay perfecto no sé su precio ahora lo miraremos supongo que será barato o sea no creo que sea tan 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 caro a todo daría mucho ya pues vale 90k nakata eh vale 90k tío me pensaba que era más barato me pensaba que era más barato por lo tanto nos ha rentado porque si la sbc vale 75k y este nakata vale 90 oye pues ha salido bien la cosa que te diga ha salido bastante bien de hecho esta carta la puedo usar de vos tu voz yo creo mc mc1 4 y 4 y no está mal la carta no está nada mal bueno chicos ha sido mi mi héroe el señor nakata y nada dejamos por aquí este vídeo si os gusta dejar un likeazo suscribiros y nos vemos mañana con más contenido y con más cositas nos vemos locos adiós